3, 2, 1, tiempo no evolucionas, llegó la rima que tu ves cima y el que ahorita te detona a mi no me conoce nadie, ninguna persona y olvide que vea en rostro la gente en Barcelona en Barcelona quiero que tu me la comas, me suenas a mi hermano con la S, Badalona y yo mi hermano que te pasa me la comas, por debajo la chaqueta creo que se asoma si es mi polla y va pa' estar en tu cara, no lo entiendes porque vengo ya de suelto pa' rajadas no le tiro porque es mi colega, no te entiendas, no es personal, la basura va primero a la mierda cállate la boca tu mongolo, que tu vida es un porro, por ende aquí mismo yo te la enrolo eres rolo de mongolo, tienes gran dinero, pero de que sirve tenerlo estando en la jaula de oro de oro yo no tengo dinero, yo no tengo ni oro, que te pasa tonto si al final te fumo con un mal boro yo se lo tengo, yo soy más de huez largo, tu para mi eres una puta mierda de charco una mierda de charco, bueno lo valgo, en esta mierda dentro hay cabalgo no puedo, me prendo, no vete y pienso, tu careto me da pesadillas y esto soy una mierda dice sobre el contenido, pero no has tenido los fluidos, por eso estas perordido dices que me ganas, ganas, no ganas y estas perdido, yo te gano hermano y para mi se torna divertido que dice de divertido, dice que se te asoma de más largo el contenido que los chicos, los mes pequeñitos, ya lo sabes primo, que a ti te subestima a mi me subestima, bueno no es lo mismo, amigo en esto no es lo mismo, la disalación de tu ano no dice lo mismo no dice lo mismo, no dice los ritmos, ahorita puedo improvisar al ritmo, quieren improvisar y hablan los himnos, mientras que lo que yo ritmo es más pesado que un himno ¡Cierto!